IRISA E-TECH 2015 con faros de halógeno, en este caso es H4 aquí baja en solo foco, tenemos los cuartos y tenemos su direccional foco H4 que lleva originalmente estos faros y pues vamos a instalarle la lupa Q5 estas son las altas y estas son las bajas el cual para empezar siempre debemos delimitar las marcas que deja la iluminación stop o la iluminación original en este caso pues tienen el corte y tienen una diagonal hacia arriba en el próximo video vamos a ver ya como queda modificado en este caso son lupas Q5 de 3 pulgadas que le vamos a instalar unas tiras de led aquí en diamante para que tenga la función de cuartos y la función de direccional con el color ámbar y vamos a cambiar este por un Hyperled blanco él lo tiene como ilumina alta XW aquí está el TES 2015 donde se colocaron lupas NHK G5 cubiertas Apollo una tira de led diamante switchback prende los cuartos prende los cuartos por favor donde se dejó cuartos donde estaba el color blanco y prende las estacionarias por favor y el ámbar pues es en ámbar secuencial entonces prende la baja por favor quita la estacionaria ahí tenemos es un xenón NHK de 35 watts en 5500 grados termines si la lupa es la NHK G5 ahí pueden ver ustedes el corte en corte azul ahorita si y la alta por favor esa es la alta la baja esa es la baja ustedes ven el corte si y este tiene mueble a la al nivelador por favor estos ya tienen un nivelador manual si subele por favor ahí está la alta y la baja entonces quedó de esta forma en los niebleros ojo xenón 5500K en los niebleros igual kilog de 35 watts y arriba también entonces ahí está la iluminación aquí están nada más los neblineros en 5500K 35 watts y aquí está la baja NHK G5 si y la alta esa es la alta de los G5 la baja nada más la alta ok ya bueno amigos nos vemos en el próximo video con otro retrofit más hasta pronto chicos chau chau chau